Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos con el cuarto vídeo Y ajo conocido, regresa al fútbol ecuatoriano y regresa a Lauca Un jugador que no brilló más zona, regresa a la Liga Pro Por eso esto es, refuerzo de la Liga Pro 2023 Donde veremos refuerzos interesantes en algunos clubes y refuerzos que suenan para llegar Y por eso esto es Yo, fútbol, refuerzo 2023, te recomiendo suscribirte Y aquí, primer refuerzo confirmado en el papá, papá, campeón de la Liga Pro 2022 Máquina Quintero o Sergio Quintero, confirma que llegará al papá Lauca Tuvo su paso por Barcelona, donde también estuvo por Olmedo Posible regreso de Gustavo Nachi Espinoza regresa desde Liga de Quito que no jugó nada Las bajas confirmadas en el papá Lauca Sergio López, Nicolás Silva, Ricardo Ade, Richard Mina El jugador confirmado es Jordi Alcibar que llega de la MLS Jugador que no le ha ido nada bien allá Y regresa no a Liga, sino a Independiente y Bombazo Porque se esperaba la llegada a Liga de Quito También, sonó también para Barcelona Pero llegó a el Independiente del Valle Jordi Alcibar a Independiente del Valle Marcos Angulo ya no va más con el Independiente del Valle Confirmado, jugador muy talentoso, mediocampista de 20 años Es nuevo jugador del Cincinnati de la MLS Fue vendido por 3 millones de dólares El jugador del Independiente del Valle es vendido por 3 millones a la MLS Llegar a ML, posible refuerzo Portocarrero regresa a ML Kai Fara, jugador que suena para llegar a ML Es un zaguero de 28 años Es jugador del Aucas Y los azules los quieren para la próxima temporada Para el año 2023 Estos son los refuerzos y las bajas de ML Para el año 2023 Rodrigo Rivera, delantero que llega a Lorenzo Otro jugador confirmado es Adolfo Muñoz Dos refuerzos que llegan al equipo de Orense Refuerzo confirmado en el Libertad de Loja Es Bendis Mina, que viene del 9 de Octubre Un jugador muy interesante, tiene 24 años Nacionalidad ecuatoriano, es un lateral izquierdo muy rápido Esfuerzo confirmado, Felipe Ávila De 28 años, colombiano mediocampista Interesante a Barcelona William Vargas suena para llegar a Barcelona Es una posibilidad tras la salida de Perlaz El que no va a continuar en Barcelona El otro es Cain Fara También suena para llegar a Barcelona Y sería una de las opciones Pero también se lo está peleando ML y Liga No sé si pueda llegar a Barcelona Pero bueno, tras la posible salida de Aymar Es un zaguero central Segundo refuerzo que suena para llegar como delantero Es Santiago Jordana Delantero del Mucho Runa Suena como delantero del Barcelona Posible llegada es Santiago Jordana Estaré haciendo un video especial para solo hablar de los refuerzos de Barcelona En un video aparte Pero bueno Bauman, goleador de Independiente del Valle Este año no ha tenido minutos de Independiente Y suena para llegar a Barcelona Santiago Jordana y Bauman Uno de los dos puede que llegue como delantero Para el año 2023 Rumores en el técnico y el nanchito Sergio López suena para llegar al técnico Y también suena a el Deportivo Cuenca El Pollo López Sí, el Pollo López suena para llegar al Deportivo Cuenca Tras su salida de Liga de Quito Este lateral muy rápido Suena para llegar al Deportivo Cuenca